Música Música Ahora vamos a pasar a un poquito más de música con nuestras amigas del Conservatorio de Música Nuria Arnal a ver la chuleta Nuria Arnal y Nuria Gómez que nos van a deleitar de nuevo con dos dos piezas y las va a leer mi compañera Armoni porque son en francés a ella le sale mejor la traducción fonética no es bueno yo no corresponde al no real yo lo he puesto bueno van a interpretar Tambourin de Jean Leclerc de 1700 a 1765 1665 un proyecto de chuleta 156 y las va a leer mi compañera y ya no y como ¡Gracias! Ahora van a interpretar Divertimiento de Joseph Aydén. ¡Gracias! 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 Y os da las gracias y nosotras también. ¡Gracias! 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 Bueno, pues continuamos con la poesía que nos queda al primer premio, que va a ser para Juan Benito Rodríguez, que viene desde Valencia y nos va a leer su obra, Además de la Navidad. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por el premio. Con el permiso de todos ustedes, antes de nada, querría dedicar esta poesía y este premio a mis dos hijas, Rocío y Cielo. Y ahora sí, Además de la Navidad. Un gran pavo valenciano, que a todos siempre nos sienta bien y en la bodega tenemos a mano, sin pensar ni por un momento en quien cada día lucha y se esfuerza en vano, tan solo por sobrellevar su sino, no por degustar un buen cava ni un buen vino. Un gran pavo preside nuestra mesa, luciendo un impresionante rostido, el cual le hundamos una salsa espesa en un aire jocoso y divertido. Y mientras alguien tu mejilla besa con un beso filial y merecido, el hambre a la puerta de muchos toca sin nada que poder llevarse a la boca. Y esas calles tan bien iluminadas que al mismo sol hacen la competencia, son fiel el reflejo de un cuento de hadas y a comprar nos convida con urgencia presentes a todas las personas amadas y gozar las fiestas con vehemencia, sin darnos cuenta que en cualquier esquina la absoluta pobreza se adivina. Es la Navidad un dulce regalo, un preciado y precioso don del cielo, que nos envuelve con su auredalo, ofreciéndonos cobijo y consuelo, reviviendo nuestro lado más malo con vivas muestras de un puro desvelo, que tristemente en muchas ocasiones lo forma al suelo un par de buenas acciones. Fiel a la cita de la Navidad, siempre me hallo feliz y venturoso, mas tengo un sueño de felicidad. Presiento que sería muy hermoso que por siempre nuestra fraternidad nos hablara de que el mundo es dichoso, sin ceñirnos a una fecha marcada y que el amor siempre sea nuestra morada. Muy bien, vamos a hacerte entrega de un diploma y un libro por parte del Ayuntamiento de Elche y un ballet de la empresa Mustang para que lo canjes por lo que te guste. En el tercer relato de Navidad tenemos un colectivo, este relato no lo ha escrito un colectivo, y es un colectivo de enfermos mentales del hospital de día llamado Parque Lomoran. Y están aquí cuatro enfermos mentales, cuatro personas de las que han escrito este texto, y está aquí también la enfermera que ha hecho el taller de escritura con ellos, y les pido que suban todos al escenario, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, soy Manuel y soy nuevo en esto. Somos un grupo de enfermos mentales que hacemos terapia en el hospital de día del Prate Lombrano Tenemos diferentes diagnósticos y formamos un grupo terapéutico para nuestra rehabilitación Las navidades para la mayoría de las personas suponen un motivo de encuentro con toda la familia pero nuestras circunstancias nos han llevado a pasar más de una navidad en un hospital psiquiátrico sin la compañía de esta y aunque recordábamos algunas navidades alegres tampoco olvidábamos otras en las que nos hemos sentido solos marcados por el estigma de la enfermedad porque nuestras familias nos trataban como diferentes llegando a estos casos a sentirnos más a gusto en el hospital con el resto de los pacientes ingresados que soportando la amargura y una actitud familiar La navidad para muchos de nosotros es una época de nostalgia por la ausencia de los seres queridos Como consuelo, nos queda el recuerdo de las navidades felices de la infancia Pero las navidades no son fristes para todos nosotros Los jóvenes y los que son bien aceptados por sus familiares disfrutan con sus hijos y sus sobrinos También gozamos con las comidas navideñas olvidando el régimen estos días Sin embargo, el aroma familiar de la navidad de antes se ha transformado en un afán de comprar de consumir de tal forma que parece que somos felices y estamos llenos de regalos A la tristeza que muchas veces nos invaden en estas fiestas se une la consideración de que en estos tiempos de crisis económica mucha gente pasa por momentos tan malos como los que sufrimos nosotros y carecen de recursos económicos para poder celebrarla como desearía Bueno, con nosotros dos también y os vamos a hacer la entrega de un libro para la enfermera y un diploma por su esfuerzo y también otro diploma para el colectivo y un libro para el colectivo que se lo irán pasando como me ha dicho lo dejarán allí y se lo irán pasando por gentileza del ayuntamiento Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muy bien, ya nos quedan solo dos El segundo premio de relatos de José Luis Campillo López que viene desde Miguel de Salinas y se llama, se titula El árbol casi marrón El árbol casi marrón Adrián se sentía triste porque sus padres le habían dicho que este año no había dinero para comprar un árbol de Navidad así que probablemente si no había árbol no había regalos porque Papá Noel y los Reyes Magos no sabrían dónde dejarlos Adrián estaba muy enfadado él no entendía de crisis ni de nada parecido sus padres solo cobraban una ayuda familiar que apenas le daban para subsistir por suerte su casa estaba ya apagada así que no tenían que hacer frente a una hipoteca también recibían ayuda de familia y amigos él, como todos los niños quería un árbol de Navidad y sus regalos y sus regalos es muy difícil hacer entender a un niño de nueve años que todo aquello de lo que disfrutaba en un pasado ahora se desvanecía como agua de rocío quería una bicicleta nueva ya que la que tenía estaba ya en muy mal estado su padre se la arregló y pintó los juguetes que antaño rechazaba ahora debía reutilizarlos y algunos de ellos hasta reciclarlos una mañana temprano echándole un pulso al invierno salió de casa con el hacha de cortar leña de su padre entre sus manos iba en dirección al bosque y al llegar allí buscó algún abeto que estuviese casi seco para cortarlo y llevarlo a casa vio uno muy bonito ya casi marrón con un poco verde en sus hojas y pensó que le quedaba poca vida y cogió su hacha y después de varios cortes consiguió que el abeto cayera al suelo se lo llevó a casa y la adornó con cintas y bolas de colores su padre le reprendió por cortar el árbol del bosque él dijo que estaba casi muerto y que de que aquel invierno seguramente no pasaría solo habría adelantado unos días ese final el padre le explicó que eso no era así y que nunca se puede cortar un árbol en invierno porque aunque parezca que no tiene vida a la llegada de la primavera retoñará con aún más fuerza papá si parecía muerto las hojas estaban casi marrones y se quebraban sus ramas con apenas tocarlo el invierno es una estación casi de tránsito a la llegada de la primavera para los árboles durante este periodo descansan y cogen fuerzas renovadas para más adelante llenar de verde bosques y campos este abeto casi marrón hubiera reverdecido como todos en primavera nunca creas que las aparencias son la realidad lo siento papá no pensé seguro que los reyes magos ni papá Noel te traerán nada este año porque lo has hecho no me importa me lo merezco esto debe servirte también para aprender y nunca debes tomar decisiones importantes cuando creas que no hay más salida los malos tiempos no son buenos consejeros gracias papá no se me olvidará nunca venga Adrián vamos a la mesa que tu madre ya tiene preparada la comida esa navidad Adrián Adrián tuvo unos regalos especiales los reyes magos fabricaron con materiales que ellos mismos habían reciclado un patinete un coche y un precioso barco Adrián supe apreciar como nunca aquellos presentes y agradeció mucho que los reyes magos se hubieran acordado de él después de cortar el árbol casi marrón muchas gracias Armoni Botella te va a entregar por gentileza al ayuntamiento un diploma y un libro y otro libro más por parte del Corte Inglés y ya solo nos queda el último relato que es el primero sé que los últimos eran los primeros y este relato se llama 190 pulsaciones por minuto es de Estela Manaut y ella es de Valencia y como no ha podido venir pues ha venido una amiga suya que se llama María Dolores Mulá y va a subir y va a leer el relato 190 pulsaciones por minuto en Madrid un 24 de diciembre de nuevo se le aceleró el corazón más de lo normal 98 pulsaciones por minuto realmente su vida carecía de sentido abandonado por su mujer separado de sus hijos sin casa en paro y encima esos días de Navidad que ahora odiaba porque los pasaría en soledad añorando tenía los nervios a flor de piel no podía seguir viviendo en tal estado mejor sería acabar con todo de una vez suicidarse suicidarse ¿cómo? se paró a pensar un tiro en la sien sí pero ¿con qué? no estamos en Estados Unidos cortarse las venas y dejarse de sangrar poco a poco en el dulce remanso del agua tibia de la bañera pero ¿en qué bañera? en la pensión de mala muerte donde vivía tan solo había una ducha repugnante tragarse un frasco de barbitúricos ¿de dónde iba a sacar a él los barbitúricos? ¿y el viaducto? sí el viaducto asequible gratis limpio iba a coger el autobús pero prefirió andar al fin y al cabo serían los últimos minutos de su vida pasó por la plaza mayor los puestos tradicionales ofrecían árboles de navidad adornos matasuegras gorritos de papel confetes incluso bromas tontas pensó en sus hijos 120 pulsaciones una emoción como nunca había sentido 150 pulsaciones no sé suicida uno todos los días trepó por las calles adyacentes hasta llegar al viaducto 170 sorpresa la barandilla estaba protegida por mamparas de cristal Dios mío qué difícil me lo pones intentó colarse por algún resquicio al fin encontró el hueco entre dos columnas de piedra su delgado cuerpo podría muy bien colarse y alcanzar la ansiada barandilla para 190 pulsaciones antes de conseguir su propósito cayó sobre el duro granito un impacto la gente se aborrenó a su alrededor un teléfono móvil llamó al 012 un hombre le practicó el boca a boca otro un masaje cardíaco nada llegó la ambulancia hicieron lo posible por reanimarlo nada le conectaron a un aparato nada llegaron al hospital quirófano médicos más aparatos al fin reaccionó 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 190 pulsaciones relajante en vena 190 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 estabilizada despertó en una habitación aséptica unidad de cuidados intensivos tenía cables por todos lados suero una goma que le llenaba de oxígeno los pulmones frente a él un niño Jesús en su cunita estaré muerto pensó se acercó una enfermera le tomó el pulso 65 pulsaciones salvado por los pelos completamente estabilizado oxigenado alimentado al poco rato le quitaron todos los tubos y lo subieron a una habitación el cardiólogo le pronosticó una rápida curación su vecino de la cama contigua le dijo eso no era nada enseguida se pondrá bien en cambio yo la encarada de planta le felicitó la navidad también lo hizo la señorita que limpiaba las habitaciones Dios mío qué difícil me lo pones pensó mientras un coro de voces blancas en tono ambiéncico vamos a hacer entrega de los premios para tu amiga Estela y ya sabéis que corresponde un diploma y un libro por parte del ayuntamiento y un ballet de la empresa Mustang muy bien pues ahora no marchéis por favor porque van a tocar una pieza final las violonchelistas están ahí ay no las veía bueno pues van a tocar una pieza y cuando terminen de tocar pues todo el mundo para arriba y vamos a hacer una foto en familia ¿eh? todo el mundo para arriba puedes subir hasta el público aquí no hay ningún problema todo el mundo arriba a la foto final ¿vale? bien pues nada los presenta mi compañera que sabe mejor de francés que yo bien pues van a volver a interpretar Paz pie a un mundo de André Cardinal de Tous ¿vale? conmigo de André Cardinal ¡Gracias! 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 Gracias a la invitación de Doña Carmen Montesinos y es un lujo haber podido escucharos como tocáis, de maravilla, de maravilla. Gracias. Bueno, pues nada, ya queda concluido. No sé si quiere añadir algo mi compañera de Armoni. Bueno, pues yo volver a daros las gracias por estar aquí presente con nosotros y, bueno, invitaros a futuros actos, tanto en Campello, San Juan, Elche como Alicante. Mañana presentamos en Campello el segundo libro de nuestra vicepresidenta, Ángela Díaz. Bueno, y espero que podáis estar con nosotros también. Muchas gracias. Pues sí, estaría muy bien. Gracias. Y nada, suban todos con el diploma por lo menos en la mano y todos los acompañantes, quien quiera, que suba todo el mundo, todo el público total, como estamos en familia. Vamos a hacer la foto final. Gracias. 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 Gracias.